La selección sub-20 de fútbol de Guatemala se clasificó al Mundial de Indonesia 2022 y varios de sus jugadores tienen una historia similar a la de miles de migrantes que ayudan a sus familias desde Estados Unidos. Ariane Resinos es uno de ellos, nació en 2005 y mide 1.80 metros. Ocupa la posición de defensa central y en la actualidad juega con el equipo de los New York Red Bulls 2. Recientemente fue recibido por los aficionados guatemaltecos en Stanford, Connecticut y ovacionado por sus logros. Desde su perfil en Instagram, el seleccionado guatemalteco agradeció al cuerpo técnico y a toda la afición en Guatemala por la oportunidad de estar en la selección, lo que califica como la mejor experiencia de su vida.